Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Hija de Andrea Legarreta, Mia Rubín, luce cuerpazo para recibir el 2021 La hija de Andrea Legarreta y Erin Rubín, Mia, de nuevo acaparó las miradas en redes sociales al lucirse desde la playa usando un diminuto traje de baño de color azul oscuro de dos piezas lo cual le permitió presumir su espectacular figura La joven y talentosa cantante compartió en su cuenta de Instagram las fotografías con las que despidió al 2020 y le dio la bienvenida al 2021 La cantante Mia Rubín destacó que estas fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram fueron tomadas por una persona muy especial para ella y que fue su papá, Erin Rubín el encargado de captarlas de la manera más encantadora y atrevida mientras ella se encontraba disfrutando del agua y el sol La hija de Andrea Legarreta se mostró muy contenta mientras se divertía en el mar Resulta que la joven cantante y su familia viajaron al paradisiaco destino por invitación de Galilea Montijo, amiga y compañera de Andrea Legarreta en el programa Hoy de Televisa Las familias estuvieron disfrutando en Acapulco donde el 25 de diciembre hicieron un ritual en la playa y el 31 igual para recibir el 2021 Mia Rubín compartió un conmovedor mensaje en el que agradeció las lecciones de vida que le dejó el 2020 2020 gracias por todo lo que me diste y por todo lo que aprendí sin duda ha sido un año difícil para todos así que recibamos al 2021 con amor y ganas de seguir soñando ¡Feliz año! escribió la joven cantante Andrea Legarreta de inmediato reaccionó a la publicación de su hija y a las fotos que su papá le tomó puesto que ambos se han convertido en los fotógrafos de Mia Rubín La famosa conductora le dedicó un cariñoso comentario a su hija Te amo princesa, a seguir luchando por tus sueños Estoy muy orgullosa de ti le escribió Andrea Legarreta La publicación de Mia Rubín causó furor entre sus seguidores quienes le dedicaron elogios y resaltaron sus éxitos como el concierto que dio junto a su padre titulado Raíces Muy guapa Mia Rubín ¡Wow! ¡Eres preciosa! ¡Feliz año! Hermosa sin duda Un año de mucho aprendizaje pero también de momentos maravillosos como Raíces le escribieron a Mia Rubín Y es que Mia Rubín heredó el talento y la belleza de sus padres Recientemente debutó de la manera oficial como cantante en un concierto virtual al lado de su padre el cantante Eddie Rubín ¿Y a ti? ¿Qué te parecen las fotos que compartió Mia Rubín? Para recibir el 2021 déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares eso me ayudaría muchísimo De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal Yo soy Carla y te espero en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!